Hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy de regreso y hoy tenemos la revisión del primer episodio de Drag Race UK temporada 3. Y bueno, la verdad no estoy muy feliz. Creo que el episodio tuvo momentos muy épicos, muy icónicos. Pero desde el punto de vista de imagen, siempre me pasa lo mismo con UK. Que siento como que la mayoría se ven pobres, sucias, como que no están listas. Pero de todas formas, bueno, vamos entonces a comenzar con los LUT de entradas. Los cuales no cuentan porque no están siendo pues digamos como que juzgadas, llevadas bajo la lupa. Es más bien como para que tú seas tú. Pero aún así siempre hay una perra que sobresale. La mayoría para mí no me gustó la propuesta, pero sí hubo algunas que para mí se veían espectaculares. La primera en salir, por supuesto, como es la chica que regresa después de la temporada 2, está Veronica Green. La verdad, un look muy corriente, pero estaba correcto. Lo que sí me dio como que mucho dolor de cabeza fue el maquillaje. Sobre todo esos labios rojos, cuando estaba pintada totalmente de verde. No me gustó para nada. Lo hallé muy sucio, muy desprolijo. Creo de que el verde estaba bien. No hay pedo con eso, pero me hubiera gustado quizás ver un maquillaje más dark. Que literal se metiera un negro en la boca. O hiciera los ojos más llamativos, pero los ojos se perdían totalmente. Aquella boca roja estaba horrible. En general, creo que no me gustó. Kitty Scott Close. La verdad, la vi bien. No creo que sea nada del otro mundo. Sí me gustaron las proporciones. Adoro que una chica, cuando está grande en talla, se meta unas tetonas cuatro veces más grandes para relucir. Y para verse más acuerpada. Y eso ella sí me lo dio. El maquillaje correcto estaba bonita. La típica rubia, vestidita de rosa. Pero, ah, era muy secretaria. No sé, como que no me encantó, pero tampoco me desagradó. Un sálvate, mija. River Medway, la verdad me gustó. Creo que estuvo correcta. Estaba muy bonito. Su enterizo muy disco, muy Selena. El naranja no es un color que me llame tanto la atención, pero bueno, se le veía bien. La vi en esta mezcla disco, pero también como que un poco refinada. Como que la mujer que no le dio tiempo a prepararse como quería para el look. Porque estaba en la casa teniendo al marido y a los hijos haciendo la cena. Y me gusta de ella, que no sé por qué, pero le veo como un aire a Manila Luzón. La veo como una joven Manila. Entonces fue como que se me hizo una cara familiar. Ella me gustó. No me voló la peluca, pero me gustó. Scarlett Hala, la verdad, tampoco fue como que me gustó. Me gusta su cara. Creo que se ve muy bonita. El pelo estaba correcto. Estaba bien. El vestido fue lo que no me atrapó. La vi muy señorona para lo jovencita que es. Pero bueno, quizás ese es su drag, ese es su estilo. No estaba puerca, no estaba sucia. Es que sencillamente la vi con un vestidito de Forever 21, pero a modo señora vieja. Y no sé, la dejo ahí como que ok. Vamos a tenerte pegándote el ojo, pero sin juzgarte. Vanity Milan no me gustó para nada. Creo de que el pelo estaba correcto. El maquillaje también, pero ese outfit, Dios mío, aquello era para echarse a llorar. Desproporcionado, mal hecho. Las costuras estaban muy feas. Ella cogió este par de alas en colores de rainbow y las pegó juntas por el medio. Después se tiró toda aquel como que especie de tul por detrás. Ay, no sé. Era too much. No me gustó de verdad que intenté, pero no. Ella B'day creo que el maquillaje estaba demasiado suavecito. No se captaba bien en cámara. El pelo estaba bonito. Un pelo voluptuoso y rubio siempre va a ayudar. El look, ahí como que ya hemos visto demasiado esto. Lo único que sí me encantó fueron sus botas blancas con los corazones rosa. Fuera de la bota, niña, bye. Choriza May me encantó. Qué pelo, qué propuesta. Dándome España a la legua. El traje estaba bien, estaba correcto. Las rosas a cada costado. Las flores. Es el detalle del print, del animal print en cebra. Justo aquí en la solapa. Muy bueno. Creo que de verdad espectacular. Y lo más icónico creo que fue su frase de entrada. Algo en la que muchas fallaron. Porque eso de decir, no me odies por ser bella, sino por inmigrante. Yo me tiré. Qué icónica. No recuerdo una entrada tan perra como esa en años. Victoria Scone creo que fue de las pocas que me encantó, que me voló la peluca. O sea, su pelo muy lindo. Todas las proporciones. La caída del vestido. Era como esta bata de mujer millonaria que se pone para andar por su mansión antes de ir a la cama. Sí, no es la tela de una bata, pero es millonaria. Qué verga, no importa. Para eso tiene dinero. El maquillaje súper buenísimo. Su intro fue muy icónico. Estamos recibiendo literal a la primera mujer cisgénero que se para en un drag race. Y creo que se hizo muy tarde. ¿Por qué esperar tantos años para que al fin tengamos esta representación en cámara en un drag race? Y RuPaul lo dice como que es un gran avance. Pero la verdad viejuca es que te demoraste mucho. Debiste haber metido una hace tiempo ya. Pero en general esta mujer icónica. El extra fence no me gustó. Lo que sí le agradezco es que me refrescó un poco la vista en comparación con todo lo que había visto. Pero en general la peluca estaba como que muy pequeñita. Se le veía su pelo por debajo. El maquillaje estuvo correcto. El outfit no me voló la peluca pero lo sentí desproporcionado como se veía. Aún así una transparencia siempre se hace llamativo por lo atrevido. Pero en general fue como que no. De Anubis me encantó el cabello. Me super gustó. Ya creo que a la vieja ruca le habíamos visto una peluca de ese tipo. Y creo que de verdad pues estuvo bien. Me gustó mucho este abrigo gigante de pura piel que espero que sea falsa. Gran combinación. El rojo con el blanco y el negro. Pero el vestido debajo fue el que de verdad me hizo mucho ruido. Yo hubiera preferido que se hubiera quedado con el abrigo cerrado. En general creo que estoy en el medio con ella. Ni me gustó ni me dio asco. Es como que ok. Me vale verga. Crystal Versace me encantó. Que cara tan épica. Super buen maquillaje. Muy limpio. Bien difuminado. Integrado. El pelo estaba correcto. El outfit también muy perro. Me gustó que saliera en un solo color. Toda roja. Adoré las transparencias. Adoré el toque rock and roll que tenía. A pesar de que las mangas y el color rojo pues le cambiaba un poco el estilo. Pero no dejaba de ser muy rock and rollero. Buen calzado. Buen imagen. Un cuerpo de infarto. Épica. Esta niña a mi me estuvo volando el pelucón viejo calvo mío. Desde inicio de capítulo hasta el fin. Me encantó. Fue mi fucking favorita. Y es joven pero es muy perra. Charity Case agradecí su presencia por ser tan grotesca en cámara. Pero en el buen sentido. Y entonces su maquillaje espectacular. Amé que fuera como una María Antonieta. Como una reina. Como una especie así. De esta verga de aquella época. La verdad. Creo de que se veía un poco disfraz. Eso sería para Halloween. Un look espectacular. Pero en general. Que te puedo decir. Si ella quizás hubiera salido en otro outfit. Aunque fuera con ese maquillaje. Quizás. Pero no sé. Me pareció más que estaba como invitada de una fiesta de Halloween. Pero sí. Agradecí mucho su estética. Su maquillaje. Su mensaje de ser como una reina zombie. No me gustó su ropa. Pero sí me gustó toda en general. Como concepto. Para el mini reto. Las chicas entonces son divididas en tres equipos. Para jugar a la charada. Creo que estuvo bien. Estuvo divertido. Yo particularmente juego mucho. Y me encanta ese tipo de juego. Es creativo. Es loco. Es divertido. Te hace pasar un buen rato. Tienes que tener inteligencia. Rapidez. Y nada. Sí me gustó. Para el masirreto. Van a tener que presentar dos looks. Uno que grite a su pueblo. Y otro a sus cosas favoritas. Y entonces bueno. Vamos a ver qué tal hizo cada una. Primero tenemos a Victoria Scone. La verdad estuvo llamativo por lo grande. Pero creo que le faltó un poquitico para terminarlo por atrás. No sé si es que parecía que estaba sucio. O como era la historia. Su peluca estaba bien. El maquillaje estaba decente. Entonces no sé. Esto de hacerse una flor. Pero entonces muy voluptuosa arriba. Y tan simple abajo. En esa lentejuela. Es como que hay no sé. Me pareció muy como para televisión para niños. Kitty Scott Claus. La verdad no sé. Lo vi muy simple. Era un body soup. Con una batica por encima. Tiene creatividad. Se apoderó del escenario. Creo de que eso es muy válido. Y a veces vender un look. Es más importante que el mismo look en sí. Pero su imagen la verdad. Fue como que muy meh. El update. Reconozco lo que está representando. El mensaje que trae. Y creo de que su primer propuesta. No fue muy interesante. Si me gustó el mensaje. Adoré. Ese pedacito inteligente. De queremos sexo. Pero en realidad decía. Queremos igualdad de sexo. Y bueno. Ya pues debajo. Era como una chica muy hippie. Muy de los 60. Y ahí fue donde ya en luz. Se enriqueció un poquitico más. Sobre todo por la figura. Anubis no me gustó. Lo único que sí me encantó. Fue el pelo. El maquillaje creo que estaba un poco. Como que raro. Pero quizás como que abajo le faltaba más definición. El look como tal. Parecía un payaso elegante. A mí la verdad no me gustó. Es como si se hubiera tirado la carpa de un circo encima. No me gustó este look de ella. En el caso de River Medway. A mí me gustó mucho. Adoré. De que fuera como una especie casi que de cono. El sombrero. Pero que a la vez estaba hecho de cabello. Las expresiones de esa niña. Te lo vendía full. Creo que el detalle de estar señalando con la mano. Y el timing. El tiempo en el que lo hacía. Fue muy espectacular. Creo que esa niña en ejecución. Ella ganó ese runway. Pero ya desde lo que era el look. Pues bueno. Era un body suit. Tirado por encima con una telita pobre. Pero si estaba muy cómica. Estaba muy de entretenida. Yo creo que la vieja por eso se estaba cagando de risa. Porque si era algo que se agradecía muchísimo. Pero eso solamente la ejecución. El look en sí. Yo creo como que no. Crystal Versace. Mi amor. Como era aquella cara. Como se ilumina la perra. Oh. Esos blancos. Me pareció que estaba viendo una puertorriqueña. Me encantó la propuesta. Se veía bien. Era un body suit. Que tenía unas enredaderas por encima. Pero estaba muy bien proporcionado. Y se veía fashionista. Y eso creo que fue lo que le ayudó a verse tan épica. Verónica Green no me disgustó. Creo de que pudo haber estado mejor. Pero tampoco fue como que me vomité. Igual creo que hubo tanta gente mala. Que tú a ella no la puedes odiar. Por lo menos había proporciones. Y bueno. Creo que la selección de colores. Es un poquito muy como que aburrida. Pero ese detallito. Por lo menos de los pompones en la cabeza. Se lo agradezco. Scarlett. A mí me gustó mucho su propuesta. Adoré la cara blanca. El pelo puro de las reinas. Estas típicas. Como te sale en los retratos de la época. Las perlas. Un detalle muy interesante. Me encantó el corte del vestido. Se veía muy bien la combinación de negro con plata. Y luego las perlas blancas. La forma está de caída con las perlas. Muy bien. Este look de ella me encantó. Luego tenemos el extra fence. Que la verdad. No. Si. Creo que le tengo que celebrar. Quizás. Los chaps. Eso a mí siempre me parece súper atractivo. Creo de que hace una silueta bonita. Creo de que tengas o no. Un cuerpo así como que. Reloj de arena. Siempre el chaps te va a ayudar. La combinación de colores estuvo interesante. Creo de que el minero estaba bien. Se entendía el mensaje. No me molestó. Vanity Milan. La verdad. Primero se veía bien. Nada del otro mundo. Se ha visto mucho. Sobre todo en pageants. Donde se utiliza mucho este tipo de capa de tul. Para cubrir el evening gown. Creo de que la peluca estaba bien. El maquillaje también. Ya pues. Pues bueno. Cuando se puso ya lo que tenía debajo. Que era casi como que me imagino. La bandera de su país. No se veía mal. Pero lo vi muy común y corriente. Y aquel brasier por debajo. Que se veía a través del vestido. En un color para nada que ver. No me gustó. Choriza May. Me encantó. El pelo espectacular. El maquillaje. Creo que los ojos estaban un poquito sucios. Pero su look muy bueno. Creo de que el estilo. La tela. La combinación de. Me imagino que haya sido seda con tul. Como le puso estos vuelos. Fue un look muy bueno. Muy entretenido. La pelota de fútbol en la mano. Fue un gran plus. Para el look en general. Y creo de que ella para mi. Fue una de mis favoritas. Creo casi que la mejor de la noche. Tal vez. Charity Case. Aquí si me gustó. Adoré. Era como una rosa zombie. Me gustó mucho. Creo de que si abajo hubiera estado verde completa. Hubiera sido mucho mejor. El zapato rompió un poco la ilusión. Pero el detalle de las espinas. Como estaba el brillo presente. El tul. La tela. El maquillaje cubierto en puro pétalo de rosa. Todo estaba bien. Quizás faltó más verde en el cuerpo. Muchas partes estaban ya corridas sin color. Pero en general estaba épica. Y adoro de que sea una oscura. Porque trae propuesta esta perra. En el segundo look. Victoria Scone. La verdad. Me gustó. No es algo quizás que yo me pusiese. Me gustó el plato de base. Y que lo pusiera con estos bocadillos. Pero ya fue como la segunda y la tercera base. Ahí ya es como que me aburrió. De que estuviera tan plana. Es como que cogió un pedazo de cartón. Lo forró y dale. Pero en general lucía bien. Creo que lo más interesante que ella tiene. Y por eso es que gustó lo que hizo. Es porque juega mucho con los volúmenes. Juega mucho con lo grande. Y creo que eso le ayudó. Pero en general. No sé si me ha previvido mucho su propuesta. Kiris Cat Claus. La verdad estuvo bien. Me dio mucha vibra de UK. De Europa. Me dio mucha vibra de Eurovisión. Setentera. Grupo Ava. Creo que estuvo bien. Un poco básico. Pero se pudo vender. Y eso creo que es gracias al carisma que ella tiene. El Aveday la verdad estuvo bastante correcta. Me gustó mucho la propuesta. Creo que es una de esas pocas veces que veo un look. Que trae la bandera de la comunidad nuestra. Y creo que es la primera vez que me gusta. Porque lo hallo como que diferente. Lo hallo como que con propuesta. Casi siempre este tipo de look. Que tiene la bandera. Es como que se hace ya muy predecible. Muy lo mismo, lo mismo y lo mismo. Ella le dio un toque diferente. Creo que estaba bien. Y sobre todo adoré que tuviera presente los colores blanco, marrón y negro. Que casi no lo representan en la bandera. A pesar de que ya forman parte de ella. A Nubis no me gustó para nada. Creo de que el vestido estaba como que correcto. Pero no sé si era como que quizás de ella lo sentí como que no. Le quedaba ancho. Le quedaba un poco raro. La net, pues no me gustó tampoco. El zipper por detrás. Chocaba totalmente el maquillaje también. El pelo estaba feo. No me gustó nada de esta niña. River Medway tampoco me gustó. Me aburrió el look completo. Parecía una bailarina de un carnaval pobre. En un pueblo pobre de un país pobre. De estas que te venden así con la telita más mala que hay y la hacen montarse en una carroza. No me gustó para nada. En el caso de Crystal Versace. O sea, miren esa cara. Adoré. Era un poco quizás como que disfraz. Pero bueno. Estaba siendo una fucking gata. Pero una gata rica. Una gata elevada. Una gata pulcra, limpia, perfecta. Adoré las proporciones. El cuerpazo. El animal print. Creo que es el único que me gusta de todos los prints que hay allá afuera. En general creo que estuvo bien. Veronica Green estuvo decente. Pero me chocó ese pelo con la propuesta. Esa propuesta de ella. De Nair. De chico computadora. De chico Xbox. No iba con ese pelo. Las gafas bien. El maquillaje lo sentí demasiado suave. El look estaba correcto. Nada que me saque la peluca. Pero la peluca de ella. Valga la redundancia. Fue lo que creo que odié. No iba con eso. Scarlett. La verdad. Me gustó el pelo. Me gustó también la vibra. De muy de los 80. Me gustó todo este detalle. De enredarse. El wallman. Creo de que los cabeceros también. El vestidito. Un vestidito pobre. Un vestidito muy básico. Tan básico como el de la otra que rajaron de ella. Pero esta por lo menos. Supo venderlo. Y lo hizo entretenido. La verdad creo que eso le ayudó mucho. El extra fence. Pues ella la verdad. Me gustó. Creo que el maquillaje estuvo propuesta. El pelo. Adoré los ponytails. Pero estaba demasiado brilloso. Era como que demasiado nuevo. Tienes que matarle ese brillo mami. Porque te ves entonces muy falsa. El look estuvo muy malo. Muy pobre. No me gustó. Solo adoré la chupeta y los zapatos. Eso si me gustó. Pero el vestidito en general. Se veía demasiado básico y pobre. Vanity Milan tenía propuesta. Pero al mismo tiempo lo vi muy pobre. Ahí faltaba piedra. Ahí faltaba más. La peluca esa imperdonable. Una cochinada. Era acabada de sacar de la cesta. Encima de eso. Si tú te fijas. Se le veía toda la liga. Pero qué asco. Qué asco. Este look de ella. Para mí eso estuvo imperdonable. Choriza May. Icónica. Aquí los ojos se los vi más bonitos. Mejor trabajados. La peluca estaba correcta. Su look puro fucking arte. Bello. Hermoso. Señorial. De empresaria. Pero muy correcto. Con mucha propuesta. Algo que hacía falta ver en la pasarela. Esta niña. Hay que tenerle miedo. Porque la veo muy loba. Charity Case. Adoré ese payaso. Me cagué cuando la vi. Te juro que si a mí me sale esa niña. Yo salgo corriendo. El look estaba un poco raro. Porque era un vestido lindo. Si ustedes se fijan. El vestido estaba lindo. Pero obviamente. El resto de la propuesta. Ya le quitaba un poco de finesa al outfit. Y lo hacía más así como que loco. Grotesco. Pero yo la he espectacular. Amé el maquillaje de payaso diabólico. Me gustó mucho el detalle de la cabeza. De estas campanitas así. Bien gomosas. Esponjosas. La manera en que lo vendió. De que la cajita sacara un pene. Es una niña muy loca. Con mucha propuesta. Y de verdad. Me está gustando lo que ella hace. Entonces deciden. Que el top 2. De esta semana. Es la Crystal. Muy perra ella. Y bueno. Pues junto con ella. Scone. Entonces. La verdad a mí. Yo dije. Bueno. Ok. Está bien. Pero creo que me elevaron mucho a la Scone. Y quizás. Es como que también demasiado a la Crystal. Para mí la semana de todo corazón así. Se los juro. Para mí ganaba. Choriza May. La española. Yo creo de que Choriza. Para mí fue la mejor. Pero. No me molesta. De que Scone. Y Versace. Fueran top 2. Y me dejó muy alegre. De hecho. De que luego de un lip. Sin algo que nunca antes habíamos visto. En una temporada regular. De draft race. Pues ellas tuvieran que decidir. Quién ganaba. Y resulta que Crystal Versace. Es la ganadora. Dándole así. El primer win. De la temporada. Y a mí. No me molesta. Estoy totalmente. De acuerdo. Y ojo. Agradezco mucho este detalle. De refrescar un poco la dinámica del programa. Haciendo un lip-sync entre el top 2. Porque es como que ya. Vemos tanto. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Que hay que renovarse. Hay que transformarse. Hay que buscar nuevas formas. Nuevas vías. De mantener al público entretenido. Y ya el programa se hace muy predecible. Eso darle este pequeño toquecito diferente. Se agradece. En el Baron. Pues sí. Muy de acuerdo con las que quedaron. Creo de que sí. Tenían que ser ellas. Porque fueron las que peor estuvieron. Y luego de hacer su doblaje. Entonces deciden eliminar a Nubis. Con lo cual yo estuve de acuerdo. Porque obviamente. Ustedes si vieron el lip-sync. Se percataron de que Electra se la comió viva. Esa Electra. La que se pare con ella en un doblaje. Que salga corriendo. Porque lo que viene para arriba de ella es un derrumbe. Qué perra. Qué manejo del cuerpo. Bien elástica la chica. Y de verdad que tiene esta facilidad. Para hacer toda esta serie de piruetas y de matmurumuaca. Que a no todo el mundo se le da. Porque sí. Un espli ya hoy por hoy te lo hace cualquiera. Pero lo que esta puta hace. Eso sí es de preparación de tiempo. Y creo que sí. Que fue muy buena en el lip-sync. Qué lástima que a Nubis era la que le acompañaba. Porque si hubieran sido dos perras. Con esta interpretación tan buena que hizo la Electra. Creo que hubiera pasado a la historia como uno de los mejores lip-syncs. Porque si Electra fue muy buena. Pero la otra. Ah. Ni modo. Bueno. Alguien se tiene que ir a la casa primero. En este caso se va a Nubis. Es muy joven. 19 añitos. Muy bonita de nene. Pero sí. Es que incluso. Fierde se veía tanto mal. Con su propuesta. Perdónenme. Que de hecho se veía hasta vieja. Y era una niña. Su luz de entrada no me gustó. Tampoco el primero del runway. Ni este último. Y sí. Creo que le queda mucho camino. Pero bueno. Ni modo. Alguien se tiene que ir a la verga. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme saber ustedes qué piensan. Qué les pareció este primer episodio. A mí perdonen. Se me hizo aburrido. En general no me gustó. Pero sí agradezco. Esos pequeños momenticos. Que me volaron la peluca. Como por ejemplo. La frase de entrada de Choriza May. Que hubiera dos lip syncs. Uno para eliminar. Y uno para seleccionar la ganadora. Que tengan la primera mujer cisgénero. Haciendo drag dentro del show. En fin. Déjenme saber ustedes. Cuáles fueron sus momentos favoritos. Gracias por pasar. Y nos vemos entonces la semana que viene. Con un nuevo episodio. Adiós.